Hola, muy buenas, soy Luqui Muñoz y llevo como 15 años escribiendo. Hoy quiero comentaros que por fin mi sueño de publicar mi primera novela va a ser realidad. Eso es gracias a la editorial Anáfora, una editorial joven malagueña que apuesta realmente por los nuevos talentos literarios. El Reino de los Grefins es mi primera novela y engloba prácticamente lo que es la fantasía, la ficción y luego lo va mezclando evidentemente con la realidad. Tiene todos los ingredientes para que su lectura sea súper entretenida y que termine realmente enganchado a la obra en sí. Deciros que estoy súper seguro de que os va a gustar. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.